¿Qué hubo le? ¿Cómo están? Espero que muy bien, pues hoy tenemos una misión muy importante, es ir a buscar la pizza de Batman y probarla. Entonces, ¿qué onda? ¿Me acompañan o qué? ¡Vamos a ello! El otro día subí un video acerca de la hamburguesa de Batman de Carl Jr. y me comentaron por ahí, oye Arturo, deberías ir a probar la pizza de Batman a ver qué onda. Entonces, ahorita nos vamos a adentrar en esa misión ahorita que es de noche, como ciudad gótica. A propósito, ya vi la película de Batman, se estrenó esta semana y la fui a ver ayer justamente. Y la verdad es que me gustó, me gustó bastante, no voy a decir mucho por si no la has visto, pero si la quieres ver te la recomiendo, nada más que sí está un poquito larga, dura casi 3 horas para que vayas como mentalizado, pero la película está bastante chida. Gran película que seguro si te gusta Batman, como a mí que es mi superhéroe favorito, te va a encantar, la neta. Que sí, ahí me recordó mucho las películas de antes, si la ves pues comenta ahí abajo a ver qué te pareció, pero sí, me gustó muchísimo la nueva película de Batman, la neta es que súper recomendada. Y pues sin más, ¿qué te parece si me acompañas a probar esa pizza de Batman? ¡Vamos a ello! Pues venimos llegando aquí a Little Caesar's, el Caesar pequeño, y vemos aquí en la mera entrada, ya anuncia la pizza de Batman por 129 pesos, entonces sin más, ¡vamos a ello! Vemos que aquí está el uso de Batman y la famosa pizza de Batman. ¡Vámonos! Buenas noches, sería la pizza de Batman por favor. Ya me tarde, unos 15 minutos, ¿está bien? Sí. Ajá, la pizza de Batman que tiene diferente, ¿en la mala forma? Tiene salsa de fondos brillos. Sí. Pues ya nos dieron acá nuestra pizza de Batman en esta noche de Ciudad Gótica, ¿qué les parece si vamos a probarla? ¡Vamos a ello! Pues ya llegó la hora de abrirla a ver qué tal, he escuchado muchas cosas de la forma de la pizza, que si parece esto, que si parece el otro, pero vamos a ver qué tal, espérense tantito, ahorita vamos a ello. Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a este, tu canal, Arturo del Mar. Normalmente subimos este tipo de contenido, nuevos videos cada semana, y será un placer que te une a esta comunidad. Te lo dice tu amigo Batman, y sin más, continuamos. Pues ahora sí llegamos a la casa, y tenemos aquí la pizza de Batman. Ahora sí vamos a abrirla, para que vean cómo es, de qué va. Como ven, así es la famosa pizza de Batman, la neta es que había visto unos videos y demás en internet que parecía esto, que parecía lo otro, la neta es que, pues, sí, sí, la neta es que se parece a la Batiseñal, obviamente como que el queso de allá, este, hace como que no se vea tan claro, el murciélago como tal. Pero sí, pues, estos vienen siendo, obviamente, los cuernitos, y pues aquí pueden el quesito. Entonces, bueno, esta pizza, te cuesta 129 pesos, y lo que viene aquí en la descripción es Batman Pizza. Pizza grande con 8 porciones de pepperoni, y orilla en forma de calzón, rellena de queso mozzarella, salsa cremosa de ajo, y un toque de mantequilla con parmesano. Bueno, incluye Crazy Sauce, que yo pienso que es esta, como la salsa loca, que la neta se me cayó tantito, ahorita que la traí en el camino, como que se me volteó. Pues también te entregan aquí tus salsitas de chimichurri. La neta es que hace tiempo que no como Little Caesars, pero la neta es que sí son pizzas que me gustan mucho, y pues bueno, sin más que les parece, íbamos a probar esta famosa pizza de Batman. A propósito, vi que había muchas personas pidiendo la pizza de Batman, entonces como, yo recuerdo que Little Caesars era muy rápido, que llegaba así, pum, 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 hasta te daban la pizza rápido, y la verdad su sistema sí estaba así, pero con la pizza de Batman no, sí tardaron un poquito más de lo normal, porque casi todas las personas estábamos pidiendo esta pizza, entonces bueno, sin más, vamos a ello, vamos a probarla. Cuando yo le estaba preguntando a él, muchacho, oye, ¿qué de diferente aparte de la forma esta como del murciélago tiene la pizza de Batman de otras pizzas que tienen aquí en Little Caesars? Y me dijo, bueno, lo diferente, es que la orilla tiene algo como de ajo, entonces, sí, ahorita que estábamos leyendo la descripción, dice que tiene salsa cremosa de ajo, entonces yo creo que va por ahí, aparte de la forma, tiene peperoni, tiene el quesito como en estas partes, pues bueno, vamos a probarla, vamos a ello. Vamos a ponerle esa salsa loca, crazy sauce, a ver qué tal, a ver qué tal, con esa alcita me gustó más, la verdad, ahora vamos a ponerle chimichurri, chimichurri, el pequeño César, en otro video ya fuimos al Carlitos Pequeño, al Carl Jr. a probar la hamburguesa de Batman, les dejo por acá el video para que lo puedan ir a ver, y ahorita estamos probando la pizza de Batman, ya que nos comentaron, ay Arturo debería ser a probar la pizza de Batman, entonces acá andamos, ya le pusimos también el chimichurri, vamos a probarla con chimichurri, pues la verdad que nos comimos un pedacito, que les digo, la verdad que me gustó mucho, no sabe muy diferente a otra pizza de Little Caesar, sabe, creo que muy similar, es como más que nada, yo creo que el marketing, la promoción, de que viene la pizza en forma de Batman, eso de entrada está chido, la verdad algo diferente, me gusta que sí sabe un poquito más a ajo, como me comentaba ahí el muchacho, a mí me gusta, soy muy fan del ajo, entonces me gustó mucho ese saborcito, como más, como más concentrado de ajo, por así decirlo, y me llama la atención probar una parte de, de los cuernos de Batman, que es esta, ya me agarré aquí una parte, un cuernillo, me traje acá un cuernito de Batman, ya lo partí a la mitad, vamos a probarlo, mmm, esta parte es como más quesosa, porque ahí viene como un queso, ahí repartido, bien, bien reportado, sabe bien rico, sabe diferente a la otra parte de la pizza, la verdad, porque trae, pues bastante queso, y pues de eso le da otro saborcito, es como si tuviera dos cosas diferentes, en la misma pizza, así lo percibo yo, pero muy, muy bueno, la verdad es que sí, me gustó mucho esta partecita, muy quesosa, yo no soy mucho de comer queso, la verdad es que, no lo como diario, pero tampoco ese tipo de comida, lo trato de comer como muy a menudo, pero los fines de semana, me doy como ese gustito, como en aquella ocasión, la hamburguesa de Batman, que fue justo una semana antes, también era domingo como hoy, entonces, la estuvimos probando, el día libre, el día libre de comer, rico, mmm, mmm, me gustó mucho esta parte, si la pides con varias personas, y cada quien anda ahí agarrando un pedazo, trata de agarrar esta partecita, yo creo que, te va a gustar, para que la pruebes, esto sí me hace como diferente, un poquillo, está muy bueno, por lo que veo, nada más son como los cuernos, y las partes de abajo, trata de agarrar una de esas, para probarla, la verdad es que vale mucho la pena, mmm, un poquito más de chimichurri, trácatelas, trácatelas, mmm, pues hemos terminado, la famosa pizza de batman, la verdad es que está rica, que te puedo decir, si te gusta Little Caesars, el Caesar pequeño, si ya lo has probado antes, y te gusta, creo que te va a gustar, es una pizza muy similar, a lo que ellos tienen, nada más que, la forma como de murciélago, le da como otro estilo, y también esos pedazos, donde vienen los picos, que es como que eso sabe, bien bien rico, ese toque de ajo, también le da, le da como otro toquecillo rico, pero es muy muy similar, a lo que viene manejando ya, Little Caesars, la verdad es que, si te la recomiendo, para que la pruebes, y no te quedes, y que no te digan, que no te cuenten, entonces, entonces la recomendaría así, aparte creo que es un buen precio, 129 pesos, creo que pueden comer fácil, dos personas, y que comen bien, que les gusta la comedera, se la podrán acabar sin problema, por ejemplo, nosotros éramos dos personas, y nos quedaron nada más, como tres pedacillos, entonces también, incluso para tres personas, alcanza bastante bien, sin problema, entonces sí, recomendaba la famosa pizza, de Little Caesars, de Batman, y pues como les digo, ya fui a ver la película, y pues está chida, sí está chida, nada más que sigue siendo, mi favorita, la de Michael Keaton, que dirigió Tim Burton, ella sigue siendo como, mi favorita, después de esa, la de Batman y Robin, y después, seguiré esta, la verdad es que sí, me gustó mucho más, que las películas anteriores, que han sacado de Batman, sin duda, creo que supieron hacer, al personaje, muy muy bien, la ciudad gotica, y todo eso, ya no les cuento más, porque no quiero spoilear, pero vayan a verla, y comenten aquí abajo, que les pareció, a mí me gustó mucho, en lo personal, este, váyanse preparados, porque dura casi 3 horas, dura como 2 horas, y 50 y tantos minutos, o sea, casi casi las 3 horas, váyanse mentalizados, a que es una película larga, entonces simplemente, cómprense sus combos, así a gustito, para disfrutar la película, y al 100, a gusto, la verdad es que sí, muy recomendada, voy a ver Batman, si te gusta Batman, te va a encantar, y pues muchas gracias, por haberme acompañado, en un video más, si te gustó este video, te invito a compartirlo, con alguien más, recuerda que cada semana, estamos subiendo nuevos videos, y será un placer, que te une esa comunidad, que le des like, que le des comentar, que te suscribas, porque eso nos ayuda, un chorro acá, a los canalos de contenido, y lo agradeceré mucho, de corazón, y ahí con eso, YouTube puede favorecer este video, y hacer que más personas, lo vean, entonces te invito a suscribirte, a este, tu canal, Arturo del Mar, muchas muchas gracias, por ver este video, y también te quiero invitar, a que le pique esa campanita, de notificaciones, para que YouTube, te avise cada vez, que subamos videos, que tengas un lindo día, saludos y bendiciones, pfff.